Para todos mis panas, lindo sabroso guaguancón Con toda buena intención yo compuse un guaguancón Para que todos los dos en tal como lo hago yo Agarra bien tu pareja para que puedas gozar Arránca y tira los pasos y usa bien tu habilidad Muestra lo que sabe Oye no, el ritmo del guaguancón Guaguancón, mi guaguancón, guaguancón, don meleco Oye no, el ritmo del guaguancón Mi guaguancón tiene salón Mi guaguancón tiene sabor bongón Oye no, el ritmo del guaguancón Oye no, el ritmo del guaguancón La música Oye no, el ritmo del guaguancón Pero que ritmo del guaguancón Se acabó Oye no, el ritmo del guaguancón Oye no, el ritmo del guaguancón